...ahora venezolana y las grandes violaciones que comete el gobierno de Venezuela, lo dejamos muy claro. Y que aquí no hay avance en materia de cumplimiento de los convenios 26, 87, 144 y no 28, como mencionamos, sino que hay retroceso. Eso es salario mínimo, libertad sindical, consulta bien puertista y convenciones colectivas de trabajo. Hay grandes retrocesos que lo está sufriendo el pueblo de la joven venezolana. Ahora, ellos nos dicen, primero, que no depende de ellos la inclusión de las centrales sindicales, es el gobierno, es el Ministerio del Trabajo quien está incluyendo, no son ellos. Eso es importante que lo tengamos claro. También ellos piden disculpas y dicen que están haciendo lo posible y que siguen insistiendo, trabajando con el gobierno.